Buenos días, Corazón, con Coni Chaparro, en Radio Corazón. 7 y 19 de la mañana, tú estás en Radio Corazón, única como tú. Y vamos, vamos en este momento a escuchar a la licenciada Erika Mora, que nos va a hablar sobre los beneficios de la avena. Buenos días, Erika, gracias por estar aquí. Hola, Coni, buenos días. Empezamos la semana con información sobre un súper alimento que debemos... Estamos con la doctora Erika Mora. Y este súper alimento del que te quiero hablar es de la avena. La avena es un cereal que no solo es delicioso, sino también súper nutritivo. Contiene carbohidratos de buena calidad y también tiene una presencia importante de proteínas y de vitaminas del complejo B. La avena es rica en antioxidantes y estos componentes reducirán la inflamación en nuestro cuerpo y también mejorará la salud de nuestra piel. También es rica en fibra y esta fibra tiene un nombre especial, beta-glucanos, que están presentes en la avena y actúan como un probiótico natural en nuestra flora intestinal. Entonces también regula nuestro tránsito intestinal y además también ayuda a regular en nuestra sangre la glucosa y el colesterol, lo cual hace que este alimento sea excelente opción para las personas que sufren del corazón, diabetes o que tienen el colesterol elevado. También tiene un alto poder saciante, por lo que puede ser una excelente alternativa en casos de buscar perder de peso. La avena podemos consumirlo de manera bebible, como base de un bowl, en postres, como reemplazo de harina, en panqueques, galletas. Solamente hace falta un poquito de imaginación y muchísimas ganas de comer sano para poder hacer ricos platillos con este superalimento que podemos incluirlo de desayuno, también de cena o como parte de una preparación del almuerzo. Así que espero que les haya gustado esta información. Si desean más información sobre nutrición y vida saludable, síganme a través de mis redes sociales como Erika Mora Nutricionista o a través del portal Salud en Casa. Buenísimo, buenísimo Erika. Muchísimas gracias por ese contenido de valor. A comer avena, que es rica y es saludable. Y a los niños les gusta bastante. 7 de 21, ahora sí me subes el volumen y te relaja rico. Y a los niños les gusta mucho.